I love you baby, I love you baby, I love you baby, because the love makes me happy Te adoro tanto que quiero llorar cuando no estas junto a mi, eres un angel tan lindo y fugaz y yo que soy para ti I love you baby, I love you baby, I love you baby, because the love makes me happy I love you baby, because the love makes me happy Te adoro tanto que quiero llorar cuando no estas junto a mi, eres un angel tan lindo y fugaz y yo que soy para ti I love you baby, I love you baby, I love you baby, because the love makes me happy